A 86 días de su arriba a la línea fronteriza entre Guatemala y México, el futuro de casi 700 desplazados de la comunidad de Laguna Larga en el Petén guatemalteco es incierto. No se prevé una solución al problema, pues la Corte de Constitucionalidad no ha resuelto la solicitud de amparo que les permita retornar a su lugar de origen. El mismo día que comenzó el desalojo, las personas caminaron hacia la frontera con México a la altura del municipio de Candelaria, Campeche. Cerca de Ejido el desengaño, pero la situación se agrava, pues las lluvias y los vientos han dañado y hasta desaparecido las carpas y champas en las que habitan, lo que los hace vulnerables a enfermedades de vías respiratorias. El gobierno guatemalteco nombra a Sergio Alejandro Gómez Cruz como nuevo comisionado presidencial para el diálogo, pero no ha ayudado en mucho a la solución del problema que mantienen a los desplazados en condiciones infrahumanas, en las franjas que conforman la línea divisoria entre ambos países. Exhorda a los comunitarios que acepten las propuestas de reubicación en otro lugar y que lo tomen como una realidad, pues el fallo de la Corte podría ser desfavorable para ellos. Ofreció que constantemente llevan apoyos de mercancía y, aunque no es suficiente, en breve enviarán una camionada. Cabe recordar que por órdenes de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, se desplazó a las familias de la comunidad de Laguna Larga desde el 6 de junio pasado, pues se argumentó que están en una zona natural, aunque los campesinos aseguran contar con actas y avales comunitarios que le dan valor legal a esa comunidad. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.